El masaje Brajot 35 El abad de hoy comienza con una Mishnah que profundiza en los detalles de las bendiciones sobre varios alimentos. ¿Cómo se recita una bendición sobre los productos? Sobre diferentes clases de productos que crecen en un árbol, se recita quien crea el fruto del árbol, con excepción del vino. Con el vino, se recita quien crea el fruto del aviv. Sobre los productos que brotan de la tierra, se recita quien crea el fruto de la tierra, excepto del pan. Sobre el pan se recita quien hace brotar el pan de la tierra. Estas bendiciones se recitan hoy, hoy en día. A partir de los detalles de varias bendiciones, el Talmud luego se aleja y se pregunta de manera más general sobre esta obligación. ¿De dónde viene? ¿Por qué decimos bendiciones para empezar? En este momento, el Rabino Akiva sube la puesta con esta enseñanza. Una persona tiene prohibido probar cualquier cosa antes de recitar una bendición. El Talmud serpentea desde allí hacia una conversación sobre los detalles de la bendición sobre casi todo. Hasta que otro sabio talmúdico, el Rabino Janina Barpapa, sube las apuestas una vez más. Cualquiera que obtenga beneficios de este mundo es una bendición, es como si le rogara a Dios y a la comunidad toda de Israel. Aunque un poco hiperbólica esta declaración, en realidad, viene como una bienvenida recordatoria de que los seres humanos somos invitados en esta tierra. El Rabino Janina y sus colegas están instando a una orientación humilde hacia lo que sustenta la vida humana, recordándonos que esta tierra y todo lo que crece en ella no nos pertenece a nosotros, sino a Dios. La tierra es de Dios y todo lo que contiene, el mundo y sus habitantes, como dice el Salmo 24.1. Cada vez que disfrutamos de los alimentos de la tierra, los Rabinos insisten en que primero tenemos que conectarnos con nuestra conciencia a la red de la vida. Al sol, a la lluvia, que hacen crecer los alimentos en sus estaciones, y a las manos que las siembran, cosechan, transportan. Al milagro verdaderamente increíble de que las semillas contienen la capacidad de convertirse en remolachas, col, batatas, ajo, pescado y pollos, hierbas medicinales. Como cuando cantamos, bendecimos al vino, el viernes por la noche. Cada bendición en sí misma. Dijeron le maase berishit. ¿Qué significa? Un recuerdo a la creación misma. La enseñanza del Rabino Janina Barpapa es esencial a la medida que enfrentamos la crisis ecológica de hoy. La suya es una voz antigua que sirve como profecía para nuestros desafíos contemporáneos. La enseñanza del Rabino Janina se hace eco de las voces contemporáneas de los jóvenes líderes. Muchos de ellos de comunidades indígenas de todo el mundo. Quienes nos han llamado de manera similar a transformar nuestra relación con la tierra y a cultivar un sentido de conciencia, humildad y gratitud por aquello que nos sostiene a nosotros. Shalom a todos. Nos seguimos viendo mañana si Dios quiere.